Muchas gracias, señor secretario. La siguiente propuesta está presentada por el Grupo Socialista y hace referencia a la necesidad de abordar con urgencia una nueva ordenanza de terrazas y veladores en nuestra ciudad. Señor Guerrero, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, la necesidad de una nueva ordenanza de terrazas y veladores es una constante que se ha venido repitiendo en nuestra ciudad durante la última década. Sin ir más lejos, la Consejería de Fomento anunció a finales de año su intención de recabar opiniones y sugerencias y consensuar la ordenanza con el sector, pero al parecer, como tantas y tantas veces, era solo eso, una intención. Pasan los meses y seguimos igual. Nada se sabe de esa supuesta ordenanza mientras se sigue aplicando la antigua desactualizada e inservible, a la vista de las muchas sanciones que se han impuesto, muchas de ellas las últimas semanas, y que están abocando incluso al posible cierre de negocios. Los empresarios, esos a los que usted supuestamente tanto defiende, se sienten asfixiados por la presión de la Consejería. Una presión, por otra parte, desigual que aprieta mucho de unos casos, o poco y nada, en otros. Creemos que esta situación merece nuestra atención y, sobre todo, lo que no merece es el desinterés y la desidia de la Consejería de Fomento. Comer o tomar algo o una terraza, de un bar o un restaurante, es una seña de identidad en Ceuta. La forma de ocio y encuentro de familia y amigos más común en nuestra ciudad, por no decir casi la única, y debemos poner todo en nuestra parte para apoyar al sector y sacar el mayor provecho posible. Porque una hostelería moderna y bien regulada también es un atractivo turístico y, sobre todo, un excelente motor para la creación de empleo. Uno de cada diez empleos que se crean en nuestra ciudad se crean en la hostelería. Por ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos que ya basta de promesas, es hora de ponerse a trabajar, de verdad, señor consejero, y es urgente la redacción de una nueva ordenanza de terrazas y veladores, actualizada y ajustada a la realidad de la ciudad, que, como no puede ser de otra manera, busque el equilibrio entre las normas urbanísticas, el derecho al descanso de los vecinos y la dinamización del sector hotelero. Insistimos, no se trata de un asunto sin importancia. Es urgente actualizar la ordenanza que regula la instalación de terrazas, adaptándola a la endiosincrasia de la ciudad de Ceuta. Pero también urge conseguir una mayor agilidad en la tramitación, una obligación en la que una y otra vez tropieza la Consejería de Fomento. Subrayamos lo de urgente, pues hay cosas que no pueden esperar y que son una obligación inexcusable del Gobierno. Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Socialista instamos al Gobierno a redactar urgentemente, consensuada con los hosteleros y actores implicados, una nueva ordenanza de terrazas y veladores actualizadas, que busque el equilibrio entre las normas urbanísticas para el uso de espacios públicos, el derecho al descanso de los vecinos y la dinamización del sector hotelero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guerrero. Señor Redondo, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, es que esto es lo de siempre. Esto es cuando se hace… Es que después se dice si el resto de los grupos, en este caso el Grupo Parlamentario Vox, se queja del mal funcionamiento del Gobierno, de la mala gestión, pero es que no hacéis ni una derecha. La verdad es que ponéis un circo y os crecen los enanos, si es que no hay posibilidad de sacar un elemento positivo. Aquí se hace una ordenanza reguladora de terrazas que nace en 2013. ¿Vale? En 2013. Estamos en 2024. 11 años. Pero es que en 2021 hay que modificarla. Hay que modificarla porque… Sí, hay que modificarla porque no está hecha bien, la de 2013. Entonces, se puede modificar algo si se considera obsoleto, se ha dado un cambio sustancial en el sector, en la apariencia urbana, pero es que estamos hablando de 2013 y se cambia ocho años después, se hace una modificación y ahora se pretende otra. Claro, los hosteleros en este caso acaban mareados. No saben a qué atenerse ni qué norma o qué articulado o qué punto de esa norma es la que tienen que cumplir porque realmente no saben si es correcta la de 2013, si la modificación que se hace en el 2021, que si hay pendiente hacer una nueva modificación porque se han detectado fallos en la de 2021 porque ya se habían detectado en 2013. Y al final los hosteleros se encuentran en un limbo que les obliga a tener que buscarse la vida prácticamente sin saber muy bien a qué normativa o a qué norma acogerse sin temor a equivocarse. Pero claro, después la Administración es implacable, el Gobierno es implacable. No hace bien sus deberes, pero los hosteleros sí que pagan después las consecuencias porque después le vienen las multas, las sanciones por parte del Gobierno de la ciudad y por parte de la Administración. Sanciones que son cuantiosas, que no son, como se diría, coloquialmente mocos de pavos, sino que hay algunos hosteleros que se han visto sancionados prácticamente dejándolos a las puertas, no solo una vez, sino en más de una ocasión dejándolos a las puertas de tener que cerrar sus propios negocios porque no les era rentable, sin terraza no podían tener negocio y por lo tanto si no les funciona el negocio y encima se les sanciona, tienen que acabar cerrando su local hostelero el servicio que estén prestando. Pero claro, el Gobierno sigue sin hacer absolutamente nada, sigue sin dejar claro cuál es la alternativa que va a buscar para que el hostelero sepa a qué atenerse y evitar que se produzcan al final, que tengan que actuar sin conocimiento o en medio de este limbo y que al final haya que sancionarles. Hay otra cuestión que me extraña, sobre todo, porque esto es algo que viene ya arrastrándose, como he dicho, 2013, modificación 2021, una nueva propuesta de modificación porque no se ajusta a lo modificado en el 2021, pero lo que me extraña es la urgencia del Partido Socialista, es lo que me ha llamado la atención. Este problema nosotros ya en alguna ocasión lo hemos manifestado en alguna interpelación que hemos llevado a lo largo de la anterior legislatura, pero de pronto viene la urgencia del Grupo Socialista y habla de redactar urgentemente. Redactar urgentemente. No es que no se trata de redactar urgentemente porque al final las urgencias del Gobierno ya sabemos cómo acaban. O sea, quiere decir que lo hacen mal pronto, mal y pronto, y al final pues tienen que hacer, pues si hacen una modificación en el 2024, si sale, pues tendrán que hacer la próxima modificación en el 2028 porque no se habrá hecho en condiciones en el 2024. Nosotros lo que queremos es que se redacte algo serio, sólido y duradero que le permita a los hosteleros saber a qué atenerse y sobre todo evitarles que cometan infracciones que al final pongan en riesgo hasta sus propios negocios. Este es el espíritu, señor Guerrero. Este debería ser el espíritu de la propuesta. No redactar con urgencias, sino redactar adecuadamente con detalle y con toda la norma perfectamente recogida para evitar tener que hacer una nueva modificación dentro de cinco años. Dentro de cinco años. Y evitar de ese modo que los hosteleros se vean en la obligación de tener que seguir pagando esas cuantiosas multas que me consta que les llegan cada vez que se hace una inspección o cada vez que ponen una mesa de más o una sombrilla de menos. Gracias, presidente. Gracias, señor Redondo. Señor Duas, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, el tema de terrazas liberadores, la convivencia con ellos no solo aquí en Ceuta, sino en todas las ciudades en España, pues no ha sido fácil. La instalación de terrazas es una de las cuestiones que más conflictos acarrea respecto de negocios y edificios colindantes con establecimientos hosteleros. La explicación es que los veladores exceden del espacio privado y muchas veces ocupan espacio público como puede ser una calle o una plaza. La actual ordenanza data del año 2021, bastante reciente. Es una ordenanza de la época pospandémica que para su tramitación y posterior aprobación recogió todas las vicisitudes que había que modificar y que se pusiera en el manifiesto en la pandemia. Lo último que sabemos sobre la ordenanza que se está tramitando es que estaba en periodo de exposición pública y, bueno, de momento, sigue vigente la del 2021 en la que se está aplicando. Tampoco podemos calificarla de desactualizada e inservible. Como he dicho, es una ordenanza que tiene solo tres años de vigencia y no creemos que haya llegado al estado de inservible. Tampoco nos han llegado muchas quejas del sector hosteleros para que suponga que haya que poner encima de la mesa de manera urgente, como pide el proponente, de un cambio normativo. Ahora bien, todo foro de debate donde se plantee las cosas que no funcionan para buscar la solución nos parece estupendo y es positivo. Llegado a este punto, nos parece obligatorio que el responsable del área nos informe aquí públicamente de cuántas quejas han llegado respecto a... en cuanto a la necesidad de modificación desde el sector hostelero para la modificación de esta ordenanza de terrazas y veladores. También nos gustaría que nos informara sobre qué repercusión ha tenido el periodo de exposición pública y sobre todo el grado de participación del sector hostelero en ese periodo de exposición pública. No queremos acabar sin expresar nuestro apoyo no solo al sector, que yo creo que es evidente por sus aportaciones, sino especialmente a todas aquellas personas que velan por el debido cumplimiento de las normas y que buscan el equilibrio entre el interés del sector público y el interés de la ciudadanía en general que pudiera verse afectada. También mostrar nuestro apoyo a todas las personas, a todos los subtíes que trabajan en la hostelería y que muchas veces se han visto sometidos a una gran carga de trabajo sin una compensación por ello. Desde este grupo municipal, señor Guerrero, le manifiesto que nos vamos a abstener. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Dúas. Señor Mustafa, tiene usted la palabra. Simplemente para anunciar el voto favorable. Muchas gracias, señor Mustafa. Señor Ramírez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. A mí me sorprende la forma de esta propuesta. Yo creo que lo que hay es un desconocimiento, yo creo que absoluto, un desconocimiento total sobre la tramitación o no de la ordenanza de terrazas y tanto por las intervenciones que he escuchado, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Vox, muy similares, por cierto. Pero, como digo, creo que hay un desconocimiento absoluto. En primer lugar, el Gobierno y concretamente la Consejería de Fomento no tiene paralizada ninguna modificación o la realización de una ordenanza de terrazas y veladores. Es decir, aquí el Gobierno, como se ha dicho, a petición en este caso de los hosteleros, creo que fue por el mes de diciembre aproximadamente, muy cercano a cuando se acerca el día 24 de diciembre, pues efectivamente hubo una reunión donde se trasladó una serie de preocupaciones y se solicitó si se podía llevar a cabo una revisión, actualización o incluso redacción de la ordenanza de terrazas y veladores. Por parte del Gobierno se aceptó esa propuesta y como cualquier otra ordenanza que se quiera tramitar en la ciudad o cualquier otro reglamento, comienza con el periodo obligatorio de consulta pública. Se expone lo que se quiera hacer, se saca una memoria al efecto que se realiza y con fecha creo que con fecha 15 de enero de 2024 se publica en el Boletín Oficial de la Ciudad ese periodo de 20 días hábiles al objeto de recibir cualquier consulta a través de la cual poder comenzar la elaboración del texto de la cita de ordenanza. ¿Alguien ha preguntado cuántas consultas se han presentado? ¿Sobro socialista? ¿Alguien ha preguntado de qué van las consultas? ¿Cuáles son las preocupaciones de los empresarios? ¿Las preocupaciones de la sociedad? ¿Alguien ha preguntado? Porque a mí no había nadie a preguntar ni a mi equipo de trabajo. Pues bien, se recibieron un total de 10 consultas públicas. 10 consultas públicas de las cuales hay tres concretas que podrían enmarcarse dentro del sector empresarial orientadas a modificar el tipo de mobiliario para tipos fijos que no fueran móviles. Eso, bueno, tendrá que analizarse obviamente técnicamente puesto que hay ciertas zonas que se deja un equipamiento de terraza de forma fija si después cualquier problema o cualquier tema de seguridad obviamente no se puede retirar y genera un problema que es algo obvio, ¿no? Obvio el no tener que ocupar la demanda permanente pero bueno, es una cuestión que tendrá que estudiarse porque a día de hoy existen numerosas tipologías de mobiliario. Y otra cuestión también fundamental que se presenta es que las PAP puedan tener terrazas. Es una cuestión más compleja puesto como bien ha dicho usted en su propuesta es una ordenanza que tiene que buscar un equilibrio urbanístico del descanso de las personas y de los empresarios. Cuestión que también ahora entraré más al detalle se está trabajando en ello. Esas son las cuestiones que se plantean por poder un poco centrarse en el colectivo empresarial unas tres y el resto que son unas seis o siete aproximadamente consultas todas van orientadas bueno, en este caso a quejas sobre el ruido. Comunidad de propietarios de derecho al descanso algún colectivo empresarial también nos remite una consulta sobre que haya más prohibiciones de terrazas en ciertos sitios en sitios patrimoniales en zonas que están muy saturadas por el ruido en zonas residencial pero al final lo que nos encontramos en el área con esta consulta como digo obligatoria y por la que nadie ha preguntado aún por la que nadie ha preguntado aún es tomar una decisión que podría ser o bien como pasó con la ordenanza de taxi que es la más reciente en base a estas consultas empezar a elaborar un borrador y empezar la tramitación que lo podríamos haber hecho y repito consultas donde la mayoría van orientadas a problemas con el ruido y ser muy limitativos en una nueva ordenanza o bien lo que se ha hecho es derivar esta problemática que creo que es real una problemática relativa al ruido para que desde el área de medio ambiente que depende de esta consejería se comience a tramitar un expediente al objeto de poder establecer medidas en esas zonas que están bien determinadas donde hay un volumen importante de terrazas y de ocio para que podamos aplicar una serie de medidas que no tengan que ir únicamente a limitar la terraza puesto que como bien sabéis el ruido puede ser originado bien por el propio tráfico de vehículos por la calzada por el entorno en el que está por algún parque infantil donde hay bastante ruido bueno pues lo que estamos haciendo es estudiar esas zonas puntuales al objeto de intentar no perjudicar lo máximo posible al empresariado que tenga una terraza instalada se realiza una serie de contrataciones la creo que a partir de dentro de la semana que viene se empiezan a instalar creo que son tres puntos fijos donde se van a medir ruido tres sonómetros específicos también para medir el ruido durante un periodo determinado para poder bien determinar cuáles son esas fluctuaciones de ruido aplicar en este caso lo que dice la ley del ruido y poder aplicar en la ciudad medidas correctoras en todos los sentidos no solamente en terrazas por poner un ejemplo si estamos en una zona donde el ruido que se determina donde hay muchas terrazas viene determinado principalmente por el ruido de los vehículos para aplicar medidas para que eso se pueda corregir y poder paliarlo eso es lo que se está haciendo desde la consejería podemos haber tirado por otro camino como le digo que hubiera sido pues hago caso a las consultas que no suele hacerse y alá una ordenanza una ordenanza restrictiva porque es lo que dicen en base a las consultas públicas que se han realizado tampoco ha presentado una consulta pública consulta el grupo socialista ni el grupo voz que es los que más han definido esta cuestión ahora nadie se ha preocupado por esta ordenanza salvo hoy en el pleno que me gustaría saber también el motivo de por qué se trae esta propuesta al pleno segunda parte de la intervención relativo a las sanciones a la presión que realiza la consejería decretos de sanciones como consecuencia de incumplimiento de la ordenanza de terraza que traemos aquí desde julio del 23 a julio del 24 ha habido 10 ¿sabes cuántos cierres con medidas cautelares se ha aplicado en terrazas por incumplimiento de la ordenanza de terraza en todo este año? dos una por sentencia judicial y otra por tener un problema muy grave internamente dentro de su establecimiento con licencia de apertura lo que no se puede hacer es mezclar todo al interés particular que es lo que se ha hecho de aquí y se intenta hacer aquí aquí lo que se busca es que si un establecimiento no tiene licencia de apertura eso significa que el establecimiento puede incumplir medidas sanitarias donde están los técnicos de sanidad medidas de trabajo donde están los técnicos de inspección de trabajo medidas urbanísticas o técnicas donde están los técnicos de urbanismo y medidas por la seguridad de las personas y emergencias donde están los técnicos de bomberos cuando un local no tiene licencia de apertura obviamente no puede tener terrazas es algo obvio no creo que haya que explicarlo entonces aquí lo que no se puede permitir es intentar mezclar todo y decir que un sitio tiene cerrado una terraza no porque incumpla la ordenanza es que estamos muy equivocados de terraza es que no es así repito dos cierres como consecuencia de las terrazas uno por sentencia judicial y otro por un problema que no tiene nada que ver con la terraza que se tuviera arreglado en su local hoy también tendría hay más de 70 licencias de terrazas concedidas en esta ciudad con lo cual aquí lo que no podemos hacer es venir a defender o intentar defender aquellos en este caso empresarios que están incumpliendo una ordenanza eso es lo que no se puede hacer y creo que es lo que se está haciendo hoy en este pleno con una propuesta como digo que creo que desde el área se está trabajando con el pensamiento único y exclusivamente de intentar como dice en su intervención buscar ese equilibrio tan necesario pero en este caso salvaguardando sobre todo que el empresario pueda tener sus terrazas en zonas donde ahora mismo tenemos ciertos problemas como digo porque son zonas residenciales donde por temas de ruido también existen una serie de problemas en definitiva vuelvo a insistirle igual me lo podría hacer si me puede traer en su segunda intervención también se le agradecería el preguntar cuáles han sido realmente bueno si han tenido esas quejas donde usted traslada por parte del sector si se le han dicho el número de empresarios importante cuántos son esos empresarios a lo mejor que tienen problemas como dice con su licencia de terraza puesto que le digo a día de o por incumplimiento de la lanza de terraza que tengan ahora mismo ese incumplimiento y ese cierre que se dice que está generalizado dos y por los motivos que ya le he trasladado con lo cual en este caso también me gustaría terminar la intervención obviamente como digo trasladando porque también se ha puesto aquí un poco en duda con la intervención el apoyo obviamente al trabajo que realizan los técnicos y funcionarios tanto del área de urbanismo como del área de sanidad como del área de bomberos y como de la inspección de trabajo que son los que realmente trabajan en cualquier expediente relacionado con una licencia de actividad y lo hacen como garantía y garantes de la seguridad de nuestros ciudadanos gracias presidente gracias señor Ramírez señor Guerrero tiene usted la palabra gracias señor presidente bueno no está el señor Redondo pero bueno señora Teresa mismo decirles que redactar algo urgentemente no significa hacerlo mal si está consensuado con los hosteleros y los actores implicados al señor Dúa bravo clase magistral de ponerse de perfil hosteleros os quiero mucho y también quiero a los que os sanciona y además que no vayan a pedirle a usted los hosteleros apoyo no significa que no haya ese problema a nosotros si han venido si han venido al señor Ramírez decirle que yo creo que vive usted en otro mundo porque ha habido ha habido anuncios en la prensa o sea artículos diciendo que va a haber movilizaciones del sector hotelero no creo yo que sea usted no lo ha visto por parte del presidente de los hosteleros no ha visto las noticias en la prensa entonces algo pasa ¿no? algo pasa ¿no? si yo también veo muchas de otro tipo pero en este caso la que nos compete es la de los hosteleros queriéndose movilizar entonces algo debe pasar también plazo plazo en medio de tramitación de cualquier de cualquier licencia de terraza también nos gustaría saberlo licencia de apertura de terraza a ver cuánto 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 es el plazo en medio de tramitación muchas gracias muchas gracias señor Guerrero señor Ramírez tiene usted la palabra gracias presidente sí brevemente solamente insistir en en primer lugar que que lo que es el objeto de esta propuesta que es lo de la ordenanza de terrazas y su y su tramitación decir que como así se se ha creído el compromiso en este caso con los empresarios que si nos reunimos con una representación muy importante de ellos se está llevando a cabo es decir creo que se está llevando a cabo de una forma yo creo que que idónea con el código con el objetivo único de poder compaginar un tema tan complejo que no solamente es de aquí es de prácticamente todo el territorio de compaginar el descanso con el con el locio por así decirse y efectivamente y por cerrar y comentando al señor a Sebastián perdón el decirle que claro que sigo los medios de comunicación efectivamente y he visto unas declaraciones pero también le digo una cosa he visto muchísimas noticias de empresas estos últimos meses pero no la he visto de manera generalizada en todos los medios de comunicación solamente en algún medio muy afín a su partido donde lo que se ha dedicado en estos meses en hacer una presión no solamente a mí porque a mí realmente pero sí me molesta que se haga en este caso a los funcionarios de la ciudad a los técnicos que como digo y repito para este caso concreto de la licencia solamente lo que hacen es garantizar la seguridad del ciudadano frente a normativas y como digo el tema de la licencia no es un tema de ordenanza normativa de ámbito estatal gracias presidente gracias señor Ramírez señor secretario vamos a someter el punto a votación votos a favor 4 abstenciones 6 votos en contra 11 no es nada no es nada que de la licencia no es nada no es importante